... Estuvimos en una reunión hace aproximadamente un mes, en donde se plantearon distintas prioridades que tiene la institución. En este caso vinimos con un equipo municipal a pintar el club, a ponerle luces LED, a darle un contexto mucho más agradable para todos los socios que vienen a practicar deportes acá, que son de distinto tipo, fútbol, volei, taekwondo, distintas disciplinas que se hacen en este club. Para muchos vecinos que quieren practicar un deporte, fundamentalmente están los clubes de barrio, que tienen que estar fortalecidos, que tienen que tener un apoyo institucional por parte del municipio para que sigan teniendo vida y que sigan siendo, bueno, el alojamiento de jóvenes y de vecinos que tienen un lugar para venir a practicar un deporte. ¡Gracias!